Bueno, muchas buenas After Time, que estamos aquí desde hace un rato. Bueno, no me voy a extender, obviamente, vamos muy justitos de tiempo. ¿No se me oye? Lo tengo encendido, ¿eh? Ahora sí. Vale. Bueno, ya dije al principio de la jornada que esta jornada necesitaba dos días y no una para ser eficaz. También dije y hablaba con una compañera que había que decidir entre impacto y profundidad y que en este momento creía que impacto era más importante que profundidad. Por eso lo hemos comprimido. La página de comprimir eventos hasta el mínimo posible y por eso estamos hoy, bueno, gracias a don Marcial, nuestro secretario de Estado y al director general, dándole la relevancia que se merece. Bueno, no me voy a extender más. Marcial es nuestro secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades y nos va a dirigir unas palabras sobre el evento y sobre lo que podemos seguir haciendo a partir de ahora hacia adelante. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Querido director del INTEF, del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado. También con mi director general o el director general de Evaluación y Cooperación Territorial, José Luis Blanco, sus directores del Ministerio que también están aquí presentes y sobre todo expertos representantes de comunidades autónomas, también representantes de la Unión Europea, de la UNESCO, de empresas y agentes del sector educativo, en definitiva amigos y amigas de la competencia digital educativa, como hoy hemos tenido el privilegio de asistir a estas jornadas. La reunión de expertos sirve para dos cosas. La primera es analizar las posibilidades de la educación digital desde el punto de vista de la unidad organizativa, que yo creo que es el centro. Se ha dicho, yo creo que por el representante del País Vasco, según me han informado, que hay que estar centrados en el centro educativo, es decir, de donde arranca todo y también nosotros tenemos que, por tanto, orientar todas las acciones de la competencia digital en ese sentido, arrancando del centro educativo. También tenemos que estudiar las propuestas que conduzcan a esta transformación educativa y, sobre todo, apoyarnos en los que hoy os habéis dado cita aquí, que sois las organizaciones educativas, como digo, digitalmente competentes. Hemos tenido el privilegio de contar con tres mesas redondas. La primera, con representantes internacionales del Instituto de Prospectiva Tecnológica, del Instituto para las Tecnologías de la Información en Educación de la UNESCO y el proyecto de competencias digitales de European Schoolnet. Por lo tanto, a todos ellos, muchas gracias. Pero también saben que las competencias educativas están transferidas a las comunidades autónomas y no puede realizarse todo la estrategia, la hoja de ruta que diseñemos sin la cooperación de las comunidades autónomas, que han diseñado, y me consta aquí, proyectos y pilotos que, desde luego, nos van a servir para ese plan de cultura digital en la escuela. Y, por tanto, yo quiero agradecer a los representantes de Cataluña, del País Vasco, de Extremadura y de Castilla y León, su participación aquí hoy. Y, por tanto, también hay que contar, hemos dicho, organismos internacionales, comunidades autónomas y nos faltan los otros agentes del sector educativo, que son las empresas, gracias a Telefónica y a Conecta 13, las universidades, con el máster de Neuropsicología y Educación de la Universidad de La Rioja y también al director del CEIPSO, Santo Domingo de Algete. Muchas gracias por vuestra participación. Hemos visto las conclusiones, se ha dicho hasta hacia dónde tenemos que ir y ese es el punto de partida. Ahora nos toca hacer acciones que hagan posible esa transformación. Nosotros, desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, les proponemos cuatro. La primera de ellas es desarrollar el marco de competencias digitales para las organizaciones educativas, pero adaptado a las necesidades españolas. El segundo sería promover la difusión y el conocimiento, pero en el plano formativo. Y me quiero referir no solo a los docentes, sino también especialmente a esos cursos de preparación para la función directiva que se imparte para preparar a esos futuros directores de centros. Es fundamental que nuestros equipos directivos tengan la conciencia y estén preparados para esta nueva competencia digital, instaurarla en ese centro, que es el centro educativo, que es de donde tenemos que hacer todas estas acciones que estoy comentando. En tercer lugar, facilitar su aplicación en los centros educativos mediante el apoyo en el diseño e implantación de lo que llamamos los planes de transformación digital y que son muy necesarios. Y ahí nosotros nos brindamos, a través de nuestros expertos y de nuestros equipos, a brindarles esos servicios que les pueden dar ese valor y esa ayuda para poder implantar esos planes de transformación digital. Y por último, reconocer, porque hay que hacerlo, los logros y los casos de éxito donde se produzcan, en cualquier centro, de cualquier comunidad autónoma, porque sin duda, premiándolos, reconociéndolos, estamos haciendo un estímulo y focalizando el ejemplo para el resto de centros que se están iniciando en este camino. Por tanto, yo creo que ahí es lo que debemos de hacer. Hemos hecho este plan de partida, este punto de partida ahora, con lo que se ha comentado aquí. También me consta que el director general esta mañana les ha hablado que la base también para poder hacer competente digitalmente los centros educativos es tener una base que es el plan de conectividad de la banda ultrarápida en todos los centros educativos de este país. Hemos firmado los convenios, estamos ya en posición de garantizarles que en breve tendremos banda ultrarápida en todos los centros. Sin ello, no podríamos acometer todas las acciones que les he comentado. Y bueno, ya ha llegado el momento, por tanto, de que el uso eficaz de la tecnología educativa se implante, por tanto, en los centros educativos. La educación no consiste, como decía alguien, en llenar cántaros, sino en encender el fuego para que nuestros jóvenes se eduquen a sí mismos y se eduquen siendo competentes digitalmente. Quiero acabar ya, porque sé que la jornada ha sido dura, pero yo creo que provechosa. A todos agradecerles su presencia, sus aportaciones y su complicidad, porque tenemos que ir unidos, trabajar unidos en este camino para incorporar a la educación este mundo digital en el que vivimos y conseguir, por tanto, que nuestros hijos sean ciudadanos preparados y motivados. Muchas gracias por ayudarnos en ese reto y éxitos en vuestras nuevas tareas que nos van a ayudar sin duda a conseguir organizaciones educativas digitalmente competentes. Gracias.